Creo que los encuentros feministas condensan la historia de los feminismos latinoamericanos en su perspectiva regional y global, claro, y se nutren las experiencias nacionales, regionales que van surgiendo y las búsquedas que tenemos como... En un momento, en que no estábamos comenzando a recuperarnos, a conocer nuestra voz, y aquí hay una cita que yo uso mucho, que es de José Núñez, que dice que el destaque de recuperación de fechas, de líderes, de historias y de símbolos nos permitió salir del lugar destinado al coro, colocarnos al centro del escenario y exigir ser oídas. Creo que eso resume más o menos, ¿no? Y que en cada encuentro ha habido, pues, conflictos, ha habido avances, y creo que ha sido quizás lo más rico, porque para mí el conflicto en general es un impulso para rearmar y recuperar mirada diferente y poder avanzar en una articulación más adecuada, ¿no? Bueno, comienzo rápidamente con lo que me has preguntado. Mira, el primer encuentro, como dijiste, fue en Bogotá, en 1981. Fue el descubrimiento nuestro, porque teníamos grupos en los países que estaban salteando, y de repente nos dimos cuenta que no éramos unas cosas en los países, sino éramos muchas a nivel regional, ¿no? Y entonces eso realmente nos dio la posibilidad de recuperar un espacio propio, de recuperarnos como sujetos políticos, ¿no? Hubo dos cosas importantes que quedaron, ¿no? Uno fue, ahí aprobamos el Día No Más Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, en consideración o recuerdo de las hermanas Mirabal asesinadas por Trujillo en República Dominicana. Y el otro, que lo puso Magalí Pineo, fue el feministómetro. No teníamos forma de medir quién era feminista o quién no era feminista. O sea, el feministómetro no lo queríamos, y el feminismo salía de diferentes espacios, ¿no? El 83 fue en Lima. Y si el otro había sido esta cosa más lúdica, más de afecto y autoafirmación de los saberes, en Lima, yo estuve, claro, ahí, ¿no? Nos decidimos a hacer un eje de un feminismo que pudiera tener capacidad de análisis y ruptura del clasismo que nos había estado dando vueltas. Entonces, el eje fue en patriarcado, con miles de espacios y sitios y disputas difíciles. En un primer momento, nos acompañó en los varios encuentros la disputa entre las feministas autónomas y las feministas o las mujeres de partido, ¿no? Tuvimos varias dificultades en los diferentes encuentros, hasta que esto comenzó a pasar, porque las mujeres feministas de partido comenzaron a asumirse también como propias, ¿no? Bueno, hubo una cosa muy interesante, y eso es un poco también para explicar cómo el feminismo latinoamericano se fue abriendo a medida que existían nuevas voces, ¿no? Imagínense, hicimos varios encuentros sobre patriarcado e hicimos uno pequeño sobre lesbianismo. Ese pequeño fue el más importante. Había como 600 mujeres participando y este encuentro tuvo 300 mujeres. Y de ahí salió el grupo lesbico-feministas, salieron revistas, salieron articulaciones, y el lesbianismo quedó absolutamente integrado a las dinámicas feministas siguientes, ¿no? Luego, y también ese día, ese encuentro, aprobamos el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Y en ese mismo encuentro, donde había habido tensiones y dificultades como en todos ellos, asistió Julieta Kiribur, esta maravillosa feminista chilena, tan buena a nivel de activismo y de teórico, ella de ahí salió escribiendo los nudos del movimiento feminista, ¿no? Lo cual fue un aporte extraordinario a la reflexión feminista, ¿no? Y en el 85 fue en Brasil, a diferencia del peruano, porque cada encuentro tenía su propia dinámica, ¿no? Fue la desestructuración, la, en fin, reforzos, hubo una, un ómbus con 100 mujeres de las cadenas, de los barrios populares, exigiendo entrar, ¿no? Eso fue una disputa muy fuerte, porque no se les dejó entrar, pero no se discutió lo que significaba el peso de las diferencias dentro de los feministas. Eso ya la podría ser, ¿no? Entonces, yo creo que en estos tres encuentros, de alguna forma, se dio en la, cada uno complementó las carencias del otro, cada uno expresó las búsquedas de la equivalencia de las dinámicas feministas y levantó muchos nudos irresueltos que nos acompañaron a lo largo de este tiempo. Luego, el 87 fue un encuentro extraordinario en México y se llamó La Política Feminista Latinoamericana y asistieron 1.500 mujeres. Fue un hito. La diversidad estaba visible, abierta, estaban las compañeras indígenas y de sus propias dinámicas. Estaba, este, el primer encuentro lésbico también se dio. Creo que la, quizás lo más interesante fue la presencia de mujeres que no habían estado antes, mujeres que venían del sandinismo, todas ellas existiendo, se le escuchaban y entraban a los talleres y después salían. Pero logramos articular una conversación, logramos que la disputa de alguna forma se tradujera en la importancia de mantener un lugar autónomo, que creo que era importante. Sin embargo, lo de la autonomía también fue algo que convenció a los inicios que ha venido acompañándonos. Por ejemplo, en un momento determinado, la defensa de la autonomía venía justamente por un lugar autónomo de las diferencias y frente a las nuevas miradas que estaban saliendo que abrirse a la diversidad. Esto comenzó lentamente a ser proceso. Y en este encuentro salió un documento donde estuvimos algunas de nosotras que se llamó Los mitos del movimiento feminista en honor a Julieta, además. Fue muy interesante porque, fíjense, no tengo tiempo de resumir, pero era colocar aquellos problemas de posicionamiento que teníamos como feministas. Por ejemplo, a las feministas no nos interesa el poder, las feministas hacemos política de otra manera, porque yo, mujer, lo siento, vale. Y ahí por el esquino, terminábamos diciendo un grupo la autonomía no le da derecho a un solo movimiento, el consenso no es democracia, etc. Entonces, todas estas formas que estábamos llevando en la práctica sin darnos cuenta, comenzaron a salir como nudos que teníamos que revisar. Luego, vienen los 90, que es otra historia. En esa época ya lo hacíamos cada tres años, no cada dos. al comienzo de los encuentros en el 81, veníamos saliendo de las dictaduras de América Latina. Entonces, la democracia era un cruce muy importante en todo esto. En los 90, evidentemente, nos cambiaron los escenarios, no solamente por la diversidad que comenzó a haber, sino la importancia de tener nuevos ejes como democracia nuevamente ligado a ciudadanía, ligado a lo económico, para poder enfrentar el creciente neoliberalismo que estaba desarrollándose. El movimiento entró en un ciclo diferente, una especie de transición hacia nuevas formas. Y luego viene lo de los 90, ¿no? Pero no sé si tú tienes una pregunta en relación a esto hasta ahora, porque hay varios otros a seguir. Sí, pensaba, Gina, mientras te escuchaba, digo, qué tremendo, qué importante estos lazos que fueron marcando, porque mientras que te escuchaba el relato que ibas haciendo, has hablado de patriarcado, has hablado de diversidad en todos los sentidos, has hablado de cómo contener algunas situaciones relacionadas con la violencia machista, has hablado de cuidados, ¿no? Ponían la temática de cuidados tantísimo tiempo antes de que se hablase medio de comunicación en otros lugares, pensaba qué nivel de interrelación tan potente para poner en agenda algunos de esos temas que les llevaron mucho tiempo a los movimientos feministas instalarlos y que en algunos casos se transformaron directamente en políticas públicas, ¿no? No solamente en discusiones. ¿Cómo no? Al comienzo, sin embargo, estábamos como tocando lo de economía, salud, lo de cuidado porque no estaban saliendo, Y entonces era simplemente una preocupación de cómo encararlo y vino con mucha fuerza en los siguientes encuentros, creo que eso fue lo más interesante lo que estás diciendo porque es también la idea de cómo fuimos acumulando conocimiento en colectivo tratando un poco de conectarnos y articularnos con el proceso. Bueno, en los 90 fue otra historia en Argentina en el primero fue se llamó del feminismo como movimiento transformador evaluación y perspectiva. Por primera vez entraron las académicas creo que se recuperó como proceso de transición democrática y crítica a las dictaduras que todavía tenían. Una cantidad de redes de historia de comunicación de mujeres rurales de medio ambiente todavía no hablábamos de eco feminismo de tráfico sexual de no pagar a la deuda etcétera y ahí se consagró el 28 de septiembre como el día de la lucha por el aborto en América Latina. bueno la M93 fue en Costa del Sol El Salvador ahí la primera ¿no? Llega el nombre compartiendo propuestas feministas reconocimiento de los avances cuestionando los límites ahí fue mientras bueno en Argentina fueron tres mil mujeres acá en El Salvador fuimos como mil doscientos creo entonces fue muy interesante porque ahí ya comenzamos con el eco feminismo comenzamos con recuperar lo que decíamos el desencuentro glacial el racismo por primera vez salía con cierta fuerza la solidaridad la relación sur-norte mujeres migrantes y las cuotas ¿no? pero fue hay algo muy interesante que tengo que contarlo Salvador estaba en una situación política bastante complicada ¿no? entonces llegamos el primer avión que llegó éramos 60 y nos recibieron y nos llevaron a la a la cárcel o sea simplemente no no querían dejarnos salir nos tiramos al suelo no dejábamos levantar bueno una desgracia eso fue en la mañana y por suerte la la uno de ellos este un peruano de un cuerpo de paz de Naciones Unidas fueron a sacarnos de la cárcel imagínense ustedes o sea fue realmente muy fuerte y muy emocionante ¿no? bueno el siguiente fue no lo que pasa es que ya en El Salvador era previo a Bellín y entonces comenzó la discusión entre la gente que no estaba de acuerdo con Bellín y las que nos habíamos metido con audacia a conquistar un espacio como feministas decíamos como clave feminista bueno entonces simplemente fue muy complicado pero fue mucho más fuerte en el siguiente encuentro el de Chile en el 96 porque agudizó al máximo la polarización el tema fue Bellín por supuesto pero mucho más creo yo fue la tensión entre una autonomía anclada en las prácticas primigenias autodiferenciada y una que con dudas y búsquedas queríamos la ampliación de una autonomía hacia una autonomía dialogante y negociadora y no solamente la defensa del discurso y el espacio propio entonces creo que eso fue realmente muy la única el único encuentro donde la polarización fue tan brutal imagínense que yo tuve que andar con mis amigas guardaespaldas porque había una persecución en la medida de que yo había estado a cargo de Bellín bueno por suerte pasó por suerte quedó más o menos fluido en el 2019 en el no en 1999 fue en la república dominicana yo creo que se recuperó mucho de las dinámicas del pero hubo algunas cosas que fueron importantísimas ¿no? la diversidad conflictiva comenzó a darse en el movimiento con mucha fuerza ¿con quiénes? con las alzuanas que tenían una lucha horrorosa con el gobierno o sea con el Santo Domingo la República Dominicana en general ¿no? y que además no se sentía la cocina era otro idioma ahora tal realidad bueno fue realmente todo un aprendizaje de no solamente de aquí sino del caribe el caribe que gustaba pero no gustaba tampoco el caribe mulato negro marrón multilingüístico y que no había sido incluido previamente y claro con toda la historia que tenía que tenía de colonización y de conflicto ¿no es cierto? lo que fue interesante es que la última marcha la marcha final ¿no? en la calle fue dedicada a un fin todas con nuestras banderas somos haitianas ¿no? fue realmente apoteósico maravilloso y bueno entramos al 2000 al nuevo milenio y el primero fue en Costa Rica en el 2002 con el tema de la globalización como este que era justamente lo que aparecía con mucho más brutalidad en este nuevo milenio ¿no? y entonces había hablado ya comenzamos a hablar de la articulación entre patriarcado y capitalismo después lo fuimos complejizando obviamente más ¿no? todas las políticas de resistencia la trans del patriarcado el impacto en los cuerpos etcétera y el conflicto ecológico porque estábamos en un hotel que era depredador de los magnares imagínense lo que lo que significó pero salieron nuevas redes ahí salió la red de estructuras feministas la espiritualidad feminista el derecho al cuerpo todo eso también estuvo ¿no? el 2005 fue en Sierra Negra Brasil que se llamaba justamente radicalización del feminismo y radicalización de la democracia el tema de racismo de etnocentrismo de lesbianas de sexualidad y lesbianismo jóvenes y poder fueron los ejes centrales por primera vez hubo 50% de participantes negras que fue producto por supuesto de la fuerza del movimiento feminista en Brasil hubo un grupo de mujeres indígenas no mucho pero hicieron una declaración realmente es muy muy importante no por la centralidad sino por lo simbólico que significaba su presencia ¿no? hubo jóvenes del 13% de los mujeres y por supuesto se dieron diálogos inter generacionales etc. las feministas trans y trans mandaron una carta pidiendo su incorporación como feminista y fue una discusión tremenda por primera vez votamos y las que aceptamos la presencia de las compañeras trans bueno de alguna forma tuvimos mayoría pero fue un conflicto que también nos llevó con muchas dificultades pero entonces en el encuentro de México que fue ese tipo cuatro años después el tema fue fundamentalismo fueron mil quinientas mujeres hubo una participación activa de las feministas trans que sacaron un comunicado maravilloso poético reivindicando su compromiso feminista realmente estudiando sus talleres etc. ¿no? y se organizó el encuentro feminista autónomo ¿no? en el 2011 30 años de encuentro feminista fue en Bogotá y entonces era celebración de los 30 años y el tema fue extraordinario porque era desatar los desnudar y reanudar más o menos creo que se puede entender ¿no? era de alguna forma desatar la diversidad que teníamos el tipo de cosas que habíamos estado acumulando los múltiples suscriptos sociales que estaban surgiendo las múltiples estructuras de dominación etc. y acá capitalismo patriarcado y racismo en interseccionalidad y articulados y no cada uno por su lado ¿no? entonces y de eso lo que queríamos desnudar era por supuesto la ampliación del horizonte democrático hacia una democracia radical recuperar la interseccionalidad como horizonte de la diversidad etc. ¿no? y con esta cosa extraordinaria que trajeron la que trajo Sueli Carneiro feminista negra brasileña ella habló de la importancia ya unos años antes de la importancia de ennegrecer el feminismo y por supuesto inmediatamente salió indigenizar el movimiento transexualizar el movimiento ya nos dio pie para seguir andando ¿no? bueno el este de acá en Colombia como les digo y el siguiente fue en Perú nuestro tema fue nueva forma del cuerpo político ¿no? entonces recuperamos por primera vez esta idea de la interculturalidad crítica epistémica por las diferencias de poder la sostenibilidad de la vida como prioridad así comienza lo de la economía feminista una confrontación con el capitalismo extractivista y un creador y apropiación de nuestros cuerpos tratar de sacarlos del consumo de la influencia patriarcal ¿no? que era racista heteronormativa con cuerpos normalizados según ellos cuerpos sexuados que negaban el proceso cuerpos territorio que era tan comenzábamos ahí a trabajar lo recién cuerpos de movimiento la autonomía etcétera cuerpos con discapacidad la primera vez tuvimos mujeres discapacitadas cuerpos migrantes etcétera entonces yo creo que en ese momento también se evidenció mucho más fuertemente las vertientes múltiples del movimiento feminista lleva clarísimo decíamos no es solo el género es el papeartado es el racismo es la función social es la homofobia es la colonialidad que todavía no salía demasiado bueno y el último antes de llegar al 15 el 14 en Uruguay el nombre es también muy explícito de nuestra situación se llamaba este ay Dios mío diversas pero no dispersas que eso más o menos da una idea del tipo de articulación que estábamos buscando ¿no? y la forma en que en que se comenzó a expresar esto fue muy importante porque la diversidad era realmente enorme había un análisis muy fuerte de los cuáles eran los nombres de los feministas cuál era la pluralidad que teníamos y qué es lo que traía el conflicto porque el conflicto era importante para nosotros porque nos permitía recuperar nuevo protagonismo revisar nuestras relaciones desiguales de poder o sea claro porque diversas pero no dispersas significaba que la diversidad estaba ahí una diversidad teñida de desigualdad entonces eso es lo que teníamos de alguna forma que recuperar entonces el riesgo de pérdida también estaba en este momento como decía Karina muy claramente estamos en nuevo momento el riesgo de la pérdida es clarísimo el nuevo contexto la amenaza de los fundamentalismos no solo de la derecha y entonces eso ha significado realmente un renazón a los feminismos que han relacionado de muchas formas y que en este momento en el iniciado encuentro feminista que va a ser el mejor ador nuevamente del cual va a hablar Morena estas problemáticas sí están recuperadas y vamos a conversar sobre ellas cuando Morena nos dé su mirada Gina te estaba escuchando pensaba lo impactante que debe ser para ti y para todas las mujeres que fueron participando en los diferentes encuentros el paso del tiempo con todas estas dimensiones que tú contabas pero te voy a llevar a dos cosas una más en lo sensorial y personal tuyo y otro más en la lectura político-social del momento que tú adelantabas en cierta medida la primera ¿qué te sucede Gina cuando vas a una movilización y te encuentras con feminismos diversos en todos los sentidos inclusive también de edades por ejemplo cuando te encuentras con una joven muy joven con representantes de las juventudes qué te sucede con todo este con todo este pasar este atravesar de años y años de lucha y qué te conecta la segunda pregunta más relacionada a lo político digamos para no dejarlo solamente en una cuestión más romantizada de lo que implican las luchas de los feminismos porque evidentemente vimos claramente el impacto de los feminismos como decíamos hace un rato en la generación de políticas públicas en la marcación de agenda concreta de los debates sociales en diferentes partes de nuestra América pero cuáles son los pendientes y entonces ahí dejarte una reflexión más relacionada con los pendientes por un lado esta cosa más sensorial de lo que implica el cruce en una movilización en un encuentro intergeneracional en una segunda etapa la pregunta esto de qué implica en los desafíos actuales vivimos un momento en el cual la disputa de poder siguen estando muy fuertemente y las lógicas entiendo de los machismos de las lógicas patriarcales siguen siendo muy potentes cuáles son los desafíos actuales en estas disputas que existen al día de hoy Gina cómo no a ver mira a nivel sensorial yo creo que para mí ha sido un aprendizaje permanente no he participado en casi todo en los encuentros y en cada uno de ellos me he sentido realmente una especie de asombro de asombro feliz porque era mirar algo que no había existido antes y que iba desarrollándose e iba teniendo mirada también la disputa porque con las jóvenes por ejemplo que fueron llegando desde un momento determinado ellas hacían talleres intergeneracionales y bueno algunas de ellas eran muy fuertes ¿no? la tensión entre institucionalizadas y autónomas también nos marcó como conflictividad y fue muy fuerte entonces yo me sentía en este ambiente era como estar en un espacio propio donde uno tenía que darse cuenta cómo se articulaba con eso que aparecía lejano o que aparecía diferente ¿no? entonces yo creo que esa idea de crecimiento colectivo es posiblemente lo que más me ayudó ¿no? lo que más me dio claro también hablando de sensibilidades el encuentro de de Chile después de de Bellín fue el único que me dejó en el sueño porque la agresión fue realmente muy brutal nunca me imaginé que en mi espacio me podían me podían atacar de tal forma ¿no? pero por suerte ha sido una una nada un pequeño nudo de lo de en todo el desarrollo nuestro ¿no? ahora este los pendientes los pendientes son muchísimos primero insisto en la en la diversidad que no es cualquiera es una diversidad que mide de desigualdad y si no nos acercamos a la interculturalidad reconociendo esta dimensión no vamos a poder establecer las conexiones ¿no? y entonces de ahí lo interesante de algunos de los temas que están saliendo ¿no? por ejemplo cuerpo territorio ha sido todo un avance enorme porque y ha sido además una mirada política intercultural traída por las compañeras indígenas feministas o sea el cuerpo habita en mi territorio como decían ellas el patriarcado le hace a mi cuerpo lo que el extractivismo le hace a mi territorio esa es una esa es una tensión o un espacio de discusión hasta ahora ¿no? mejor dicho es una puerta abierta para fin ¿no es cierto? creo que la la otra es la por supuesto lo ecológico que no no puede pasar por solamente las compañeras del eco feminismo sino que tiene que estar incorporada al conjunto de lo feminismo y que se da pero no se da con la intensidad que tendríamos que tener que tener ahora ¿no? creo que por supuesto la mirada a los fundamentalismos y a la derecha tenemos que mirarla con mucho más certeza porque aparte de todas las barbaridades que sabemos que dicen contra las mujeres hay una estrategia que es complicada están recuperando mujeres que se dicen feministas o que están cercanas a las mujeres y que van soltando su propuesta antiderecho su propuesta antiaborto etcétera etcétera entonces hay como como formas de recuperar este tipo de trampas que nos están poniendo y confrontar alternativas alternativas diferentes ¿no? hay una disputa de poder indudablemente ¿no? y hay una disputa de poder con los estados en este momento en América Latina el crecimiento de la derecha que ahí está avanzando de diferente forma y está teniendo conexiones en este momento el alcalde de Lima que es el Opus Dei está siguiendo a la política de Bukele porque es la única forma de parar la violencia entonces eso es horrible en Argentina está a punto de ganar este señor que es lo más reaccionario que hay en el mundo en Chile a la derecha está avanzando con mucha fuerza también bueno Guatemala por suerte está saliendo en fin y los demás países están a media caña ¿no? en todo este proceso la misma Colombia que tiene problemas ahora con el ataque que está recibiendo y Ecuador cuya elección ha sido realmente lamentable ¿no? entonces yo creo de que esa es otra de las preocupaciones fundamentales que tenemos que tenemos que recuperar porque es una lucha nuestra indudablemente que es una lucha nuestra ¿no? y finalmente seguir profundizando ¿no? esto es lo nuevo de la economía civilista lo del cuidado ¿no? lo de las formas en que las universidades están viviendo todas estas realidades es como fundamental ¿no? uff hay más cosas indudablemente ¿no? pero a ver si me las van pasando a ver qué dicen porque es mucho lo que tenemos por delante claro que sí Gina y te agradecemos enormemente porque has llevado una referencia muy potente de lo que implica contar históricamente hacer esta marcación encuentro por encuentro da realmente una dimensión no solamente la importancia que tiene cada uno de esos encuentros sino la importancia que tienen los lazos a lo largo de nuestra América y cómo encontrar esos lazos esos debates se vuelve muy potente y son decididamente transformadores o transformadoras estos espacios así que Gina agradecerte enormemente ahora vamos a hablar con Morena seguro no va a ser el único encuentro que tengamos para que nos puedan contar no solamente lo que va a pasar sino también lo que pasó así que un placer enorme tenerte aquí Gina poder escucharte y que nos ayudes con tus reflexiones a entender cómo esa dimensión de lo que pasó es profundamente modificatorio de lo que nos está pasando en la actualidad gracias por el encuentro Gina gracias a ustedes gracias a ti Ursa gracias a ti gracias a ti